¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Y solamente quiero tu amor Parece hermosa Ya te pides tú, no quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volver a ti a ver Me muero por besar en tu boca Tu boca que tanto es fe Me muero por que tú me creas Lo mucho que siempre te amé ¿Por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo Me muero por volver a irte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto es querer Me muero por que tu me quieras Me muero por volver a irte a ver Aún que tu me quieras Me muero por volver a irte a ver La, 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 la ¡Suscríbete al canal!